Yau A, desde la F, la VZ, Belance, aquí FZ, Taka Lier, Taka Pombo, ajá, ajá. Baila, danza, el que nadie te alcanza, de mover el booty no se cansa. Y baila, baila, tengo la esperanza, de que me lo muevas con confianza. Y baila, danza, el que nadie te alcanza, de mover el booty no se cansa. Y baila, baila, tengo la esperanza, de que me lo muevas con confianza. Y la pide que la toque, no quiero un pato que la sofoque, lo que en verdad pide es que la choque. Pide el hotel vela para que el party se entone, anda con su rongo tomándose los rones. Ya sabe que está buena, la música suena, recuerdo ese muy deje que estaba en la escuela. Me dejó de huela, la tuve encima, velale al que le duela, vela, mera candela. Baila, baila, danza, el que nadie te alcanza, de mover el culo no se cansa.